Sánchez también fue informado que sí, que se hace el loco, pero también fue informado del contrato de 12,5 millones de adif con la trama Coldo. La documentación del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los contratos de la pandemia, consultado por Oquey Diario, revela que el expediente de emergencia para el suministro de 5 millones de mascarillas FFP2 sin válvula, contrato firmado con soluciones de gestión, fue puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, presidido por quién? Pues claro, por Pedro Sánchez. La comunicación se efectuó dentro del plazo de un mes desde la declaración de emergencia, consta así el informe del Consejo de Ministros dio cuenta de dicho expediente en su reunión del 5 de mayo de 2020, según ha podido saber este periódico consultado. Y mientras nosotros estábamos en casa presidándonos e intentando conseguir mascarillas al precio que fuera y de cualquier manera. Que está en el ajo también, Pedro Sánchez. A ver, evidentemente tenía que saberlo. Es que no es uno ni dos de sus altos cargos. Y todos sabemos, hay que volver un poco, hace cuatro años, como estabas diciendo, al momento en el que nos encerraron. Y bueno, pues ese rumrum de que no había mascarillas no solo en España, sino en el mundo, para tanta demanda. Entonces, teniendo en cuenta que era el asunto número uno en aquel momento, evidentemente todas esas decisiones tenían que pasar por él. Entre otras cosas, hay que recordar, porque es que pasaron tantas cosas que quizás se nos haya olvidado. Pero tardaron mucho esas mascarillas porque no las encontraban. Y ahora nos encontramos con la información de que si las había, lo que pasa es que retrasaron esa compra para que pudieran hacer sus chanchullos. Es decir, comprarlas a sobrecoste y llevarse esa gente. Del ámbito del PSOE, vamos a ver si determinan los jueces qué personas y a dónde han llevado el dinero, porque eso será lo siguiente que tendremos que ver en las próximas semanas. Pero lo que está claro es que el hecho de que las mascarillas no estuvieran disponibles en las farmacias y para los policías, para profesiones de riesgo, era porque estaban montando toda esta red. Y en ese contexto es evidente que el máximo responsable del país en aquel momento tenía que saberlo, porque era el asunto número uno del que se estaba hablando. Es que no se hablaba de otra cosa, las mascarillas y los guantes y todo el material médico que hacía falta, los respiradores, acordémonos, y todas estas cosas que en ese momento tuvo que poner a todo su equipo en marcha para encontrarlas.